Los besos saben tan amargo, cuando te ensucian los labios, pero te tiras otra vez Y dices que te estoy haciendo daño, con el paso de los años, te estoy haciendo más freír Nunca creí que te vería, me he mandado miseria, confío desde que no, que te apreció mi corazón Que te apreció mi corazón, no me reproches que no sé pagarte a montón Me has enseñado tú, que has sido mi planeta para ser sufrir Si alguna vez fui malo aprendí de ti, no digas que me entiendes como puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, que has sido mi planeta para ser sufrir Si alguna vez fui malo aprendí de ti, no digas que me entiendes como puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, que has sido mi planeta para ser sufrir